Yo soy un ángel guardián y necesito que me ayude a entrar al cielo con Josefina. Construye tu cielo bien lejos de mí. ¿Por qué me trata como si fuera una extraña? Usted y yo nos conocemos. Hemos vivido muchas cosas juntos. Tenemos una relación muy, muy cercana. Y usted lo sabe. Papá. Mercedes, necesito hablar contigo. Tengo que hacerte muchas preguntas y solamente tú puedes respondérmelas. No tardes. Amanda, si no estás lista, vete nomás, ¿eh? No, quiero demostrarte que soy una mujer de verdad. Pero tenme paciencia. ¿Qué? Ahora que trabajas con ella, por ejemplo, puedes cuidarla, protegerla. Uno nunca sabe quién se le puede aparecer a la chiquita. Además, quiero que te diga una cosa. Ya me he dado cuenta. Tú te haces el frío, pero en realidad eres un buen muchacho. Amanda, mejor recortamos acá. ¿Qué te pasa? No me puedes hacer esto. Lo mejor que puedo decirte es que te vayas. Es la... Es la primera vez que no quiero destruir la vida de alguien. No quiero verte llorar. No me trates como una niña. Yo te quiero. Quiero estar contigo. Amanda. Elíjate de mí. No quiero que te conviertas en alguien como yo. Ni tampoco como... ¿No te das cuenta que lo que... Que lo que toco lo destruyo? CJ, tú no eres malo. Y aunque quisieras, no eres un monstruo. Solo estás muy molesto con la vida, muy triste. No quiero hacerte daño, Amanda. No me importa cómo termine esto. Yo quiero estar contigo. Te quiero. No, no, no. ¡Lárgate! ¡Lárgate ahorita! ¡Vete! ¡Vete, chibuela! ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡Entiende! ¡Lárgate! ¡No pierdas la cabeza! ¡No pierdas la cabeza! ¡No quiero que todo está bajo control! ¡No sientas nada bueno! ¡No sientas nada bueno nunca por nadie! Y estoy acá para arruinarle la vida a todos. ¡No pierdas la cabeza! Josefina estuvo enamoradísima de Rafael. Se iban a casar. Incluso fuimos a la iglesia. Sí, sí, sí. Ya sé. Esa telenovela de cuarta. Me la contó Osquitar. Llegó una pobre tucha embarazada de Rafael. Ay, Dios mío. Esto no puede estar pasando. Para Josefina, Rafael es lo peor que le ha pasado en el mundo. ¡Lisa! ¡Lisa! Sí, doña Isadora. Más café, más negro, más amargo. Sí, doña Isadora. Tampoco es para tanto, doña Isadora. Por último, simplemente eliminamos al muchacho. No. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Es que tuviera una relación especial. Rafael y usted son pareja. ¿Estás bien, hijita? Y no me digas que sí, porque yo veo que algo te pasa y las mamás lo sabemos todo. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que el chico que me gusta me rechazó. O sea, no me rechazó. Fuimos a un parque y cuando nos íbamos a dar un beso, no quiso. Me dijo que no quería hacerme daño, que no quería que sufra. Es decir, que se portó como un caballero. ¿Y es del colegio, el chico? Obvio, pero tiene fama de gilero. Y no sé si lo hizo por protegerme. No sé. Lo único que significa eso, mi sirenita bella, es que el don Juan está muerto de amor por ti. Y tú puedes ser la única que puede tomar ese potro salvaje. ¿Sí o no, doña Pepa? A ver, Julissa, eso no es una broma. Mi amor, por muy caballero que se haya portado ese chico, si tiene fama de gilero o de don Juan, lo mejor es que vayas con cuidado, ¿no? ¿Pero cuido de qué más? Si ya me choteó. A lo mejor es una táctica que está usando. Anda con calma. Conoce bien al chico. A tu edad los muchachos quieren comerse el mundo, van a mil por hora. Por eso mi consejo es tranquilidad y cabeza fría. No voy a río. Le has hablado como si me hubiera hecho su padre. Gracias. Así que a Beatriz le gustó el dije que te di. No solo le gustó, sino que además le trajo muy buena suerte. Se casó. Está embarazada. Ya va por su décima semana. Creo que aquí tengo una foto de su ecografía. A ver, a ver. Aquí está, mira. ¿Y ella vendrá algún día por aquí? No lo creo. El embarazo no le ha caído muy bien. Además está empezando una nueva vida. Creo que tengo una foto de Beatriz por aquí. ¿Quieres verla? ¡Sí! ¡Sí! Adiós. Ella es. ¡Gracias! ¡Gracias!